Marina Nápoli está trabajando con una actividad en el Parque Urquiza para anticiparnos un poco en qué consiste y de qué se trata, Marina. Así es, Luciana, estamos trabajando en el Parque Urquiza en este mes de la bandera porque, por supuesto, hay muchísimas actividades por parte de la Municipalidad de Rosario y una de ellas es la renovación de la bandera de este mástil que tenemos a nuestras espaldas. Es el mástil del Parque Urquiza y en este momento se va a realizar un izamiento con escuelas y también con la sinfónica policial que está presente que todavía no pudimos y no tuvimos el placer de escuchar porque lo vamos a hacer en segundos nada más. Estamos con Carolina Lavairu que está con nosotros para contarnos un poquito sobre la actividad de hoy. Buen día, Carolina. Buenos días. Bueno, esta actividad se enmarca en el mes de la bandera desde los centros cívicos. Elegimos una o dos actividades por distrito y, bueno, esta es una de las primeras que arrancamos. Qué mejor que compartirlo con chicos, con los excombatientes de Malvinas, con un centro de jubilados, con la banda policial que nos viene a tocar su música y, bueno, es un mes para disfrutar y honrar nuestra bandera. Bueno, como podemos ver, esta bandera no estaba en el mástil este del Parque Urquiza, se está renovando a partir del día de hoy. Exactamente. Es una nueva bandera que va a ser izada en el día de hoy y, bueno, la idea es poder, obviamente, mantenerla porque en el mes de la bandera tenemos que honrar la bandera. Rosario es cuna de la bandera y como rosarinos estamos orgullosos. Bueno, quedan un montón de actividades en el mes de la bandera por parte de la Municipalidad de Rosario. Fuimos testigos de una agenda. Por delante se harán muchísimas cosas y en diferentes lugares de la ciudad. Exactamente. Hay una agenda que cada rosarino puede ver en la página de la Municipalidad y después también se suman las agendas distritales de cada centro cívico de nuestra ciudad para que, obviamente, desde cada barrio también puedan disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Carolina Lavairu, que es Secretaria de Gestión Ciudadana en la ciudad de Rosario y vamos viendo cómo todos se están acomodando para el momento del izamiento. Los chicos y los más grandes. A ver, acá, como, por ejemplo, adultos mayores. A ver si se da vueltita y sale en Canal 5. Estamos en vivo. ¿Cómo les va? ¿Cómo se están preparando? Perfecto. Hermoso. Acá estamos disfrutando del Parque Urquiza, de Cayam, de Parque Urquiza. Una barbaridad. Así que, Canal 5, Telefe, felicitaciones. ¿Le gusta la actividad? Sí, me encanta. Está filmando. Está filmando, Ladiza, sí, está filmando, porque estamos saliendo en vivo. Salude, por favor. ¡No! ¡A todos los mayores de edad! Saludos a las chicas. ¿Qué pasa con la escarapela? Todos con escarapela. El que no traía escarapela... No, no participa. No participa. ¿Cómo se vive esta actividad? Hermosa. Nos entusiasmamos un montón. Así que, gracias por convocar al Cayam. ¿Están hasta los más chiquitos, los más grandes? ¿Usted cómo anda? Nosotras somos alumnas del Parque Urquiza. Hacemos gimnasia, ritmo y taller literario. O sea, que usted está como en su casa. Tal cual. ¿Y con esta bandera nueva, cómo se vive? Trabajosísima, muy linda. Muy linda. Bueno, ahí empezó el acto. Vamos a ver cómo los más chiquitos también participan de esto y se van acomodando. Están las autoridades, está el intendente Pablo Hapkin, hay diferentes concejales que también se hicieron presente. Y los más chiquitos que en este momento están con sus banderitas en el marco del mes de la bandera. ¿Cómo les va? Bien. ¿Vinimos a presenciar este izamiento? Nos gusta la bandera nueva. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes son de cantar el himno? Sí. ¿Se lo saben todos? Sí. Muy bien. ¿Y acá? Sí, también. ¿Qué tal esto? ¿Qué les parece esta actividad? ¿Les gusta? Sí. ¿De qué escuela son? De la 55, Sarmiento 55. ¿Y cuando les dijeron que tenían que venir a esta actividad, les gustó la idea? Sí. ¿Siempre les gusta ese tipo de ideas? Ah, yo las veo acá, que tienen todos los himnos. ¿Qué tienen acá en el papelito? Los himnos nacionales. La marcha de San Lorenzo, Aurora y el himno nacional. Como por las dudas, ¿no? Sí, porque no todos por ahí se lo saben. Otros se lo saben y algunos se pueden olvidar alguna que otra letra. Bueno, los dejamos, por supuesto, que sean testigos de este acto y de este izamiento donde ya comenzó y se empiezan a dar las primeras palabras, siendo testigos, todas las autoridades, como lo decíamos, vamos a poder presenciar este momento, el momento en que también la sinfónica policial empieza a tocar, en el momento en donde se hizo esta nueva bandera que se renueva en este parque urquiza que está visitado por todos los rosarinos. Y en este mes tan especial, ya transitando los últimos días antes de lo que va a ser un nuevo 20 de junio, el orgullo de además ser parte de la historia en celeste y blanco y esto que se va a repetir en otros espacios públicos con el objetivo de promover este mensaje y en particular transmitirlo también a los más chicos y a los más grandes, ¿no? Es una manera de todos sentirnos parte de este tipo de celebración. Seguro. Enseguida regresamos, Marina. ¿Está previsto que hable el intendente allí? Por supuesto. El intendente en minutos va a dar sus palabras. Primero estaba previsto realizar el izamiento, así que en minutos podemos volver y mostrarle un poquito más de esta celebración. Dale, enseguida regresamos. Estamos trabajando en vivo y en directo.